Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Pónganse cómodos y disfrutan del video. Hoy vamos a jugar plantas contra zombies. A ver, ¿dónde le hago clic? Ahí parece un buen lugar. ¡Ay, Jardinsen, Jardinsen! A ver, quiere agua. ¡El caracol sigue durmiendo! Mmm, más agua. ¡Excelente! ¿Por qué es esta música? No. ¡Excelente! Vamos a jugar minijuegos. El VG Zombies 2. Este último batallón... No sé cuál será el límite. Pero... ¡Hijos de su máquina! ¡No, ya me estoy mirando! Estos... ¡No! ¡Tres oportunidades! ¡Dos! Si no se puede, ni modo. ¡Son todos evolucionados! ¡No, mi hermano! ¡No! ¡Otra! ¿Qué más? El de hielo, quizá. Y... Esto. ¡No! 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 Esto va a ser una masacre literal, mi hermana Necesito reunir más de esto Y ahora mira, hay agua de paso Ya me vienen a molestar Aquí Toma Que bien que el principio lanzó mantequilla Vamos Excelente Las papitas no tienen la misma opresión que las papas Que las papas gordas gigantes Ok No la tienen Eso me deja vulnerable Vamos Ya No tengo otra opción Mira Sigue atacando Vamos Mantequilla Uy hijo de tu madre Hijo de tu madre No, 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 no Quítale la cabeza, quítale la cabeza Quién sea, quién sea Vamos Vamos caramba Vamos, vamos, vamos Veme, dueme soles Es por su propio bien Lo que faltaba Ahora Ahora Eso me va a dar un poquito de tiempo Hasta que pueda construir aquí Una Más papito Más papito Necesito No, 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 no ¡Vamos! Uy, la papita, la papita, la papita. Se me acabó la vida útil. Cierto, cierto. Ya se me está yendo la cabeza. La primera gran oleada. Hijo de tu... ¡Vamos, vamos! Voy a enseñarme la zapapita. Hay que colocar otra. Toma. Es que son dobles. Y... Toma. Toma, 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 toma. Toma, reforzado, reforzado. Y... Hasta ahí tengo ligeramente una basera. Eso. De hielo, ¿no? Aquí. La paporda, la paporda, ¿qué hubiese con toda esa cosa? Congélate. La paporda, la paporda. Toma. Toma, 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 toma. No, no, no elegí la paporda porque tengo que priorizar de alguna otra forma, ¿sabes? Tengo que saber elegir a mis greceros. Espero que me estén entendiendo. Cuando me voy a dejar el pecho voy a estar en problemas bien grandes para mis plantitas. Pero siento que estas partidas se juegan ya en un nivel más avanzado. Algo me lo dice. Eso es. Pues bien, señorías, estamos bien. ¿Cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago? Ya. No, 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 no. Super papota. No hace mantequilla. Mantequilla, mantequilla. No hace mantequilla. Bien, hay con mi casco. Bien. Ay. Y la penúltima horda, mirad cuánto se tardan aquí Uno más aquí Debo sus movimientos de defensa, no hay otro Mira, a ver En caso de emergencia No tengo, no tengo escudos ¡Ay no! Este, 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 este Este el feo, este el feo ¡Ah! ¡Súper papota! ¡Ay, ay, ay! ¡La aplasta! Falta la última oleada ¿Esa va a ser la más fea? Seguro que sí Se la llevó Aquí que vamos a atacar un broble Falta la cáscara Falta la cáscara Falta la cáscara Aquí, así, 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 así ¡Vámonos, por favor! ¡Ya se vuelve! ¡La cáscara! ¡Azalto final! ¡Azalto final! ¡No, el otro se tiene que ser los sí! la cáscara aquí la cáscara uy lo he logrado lo he logrado suscríbanse, activen la campanita dejen su reacción, comentario, comenten comparten con sus amigos, comparten con todo el mundo lo hemos logrado sean buenas personas y nos vemos en el próximo video amigos adiós has ganado un trofeo y aquí está estos dos no se pudo y yo creo que así se va a poder pero en la siguiente voy a llegar a mis plantitas y me voy toma toma, ayúdame eso ¿quieren música? el que agua toma agua musiquita aquí tengo que enseñar jalapeño música agua agua música música y ahí estamos vamos que más quedará que más quedará diferentes cosas tranquila yo te ayudo musiquita musiquita señor jalapeño ya lo tengo a la siguiente compro ok okey 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 ¡Gracias!